Dentro de los productos más interesantes y atractivos que les queremos presentar es el cultivo de los Vinnie Peppers, los cuales por su planta frondosa y vigorosa dan una oportunidad de cosecha de varios meses. Los tres colores que estamos presentando a ustedes es rojo, amarillo y naranja. Ahora, estos son los frutos típicos de nuestras tres variedades. Son frutos que van de 2,5 a 3,5 pulgadas, muy uniformes, muy dulces, con muy poca semilla en su interior. Déjeme mostrárselo. Nuestras tres variedades, además de excelente forma y color, tienen un excelente sabor. Sus grados Briggs llegan a 15, tanto en el amarillo, el rojo y el naranja. Verdaderamente muy buenos. Los invitamos a que visiten nuestra estación experimental o bien nosotros que le podamos mostrar frutos y podamos mostrarle producto que ya está en el mercado en los Estados Unidos. Los invitamos a que nos contacten. ¡Gracias!